continuamos con la farándula ya entramos a la farándula señores y es que el esposo de jen quesada la llama loca vieja y revela espera un bebé vialona bueno tenía mucho ya en quesada sin saber de ella entonces pues el esposo de la presentadora de televisión jen quesada a christopher máximo reyes mejor conocido como chris money explotó tras supuestamente la también modelo hacerle un show en una fiesta privada en la que se encontraba trabajando más tarde chris y pidió disculpas por la forma en la que se expresó de la futura madre de su hijo y culpó al alcohol de su accionar pero dice él que ha visto peores casos bueno ahí está entonces quien que sabe está embarazada y el para lo que le está diciendo loca vieja le dijo loca vieja porque él creyó que le iba a hacer un show él parece que estaba en un yate haciendo verdad una actividad verdad típico de su de su profesión el hombre es dj entonces pues está en una actividad apareció y en quesada según la información y le pretendía hacer un show luego entonces se desahogó las redes sociales le dijo de todo y luego al final pues se disculpó ellos ya tienen vídeo yo de eso no 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 mentira hay no me vayan con esa y que ya en quesada ya en quesada apagada tres meses sin sonar y viene con esta película a no a por lo menos a mí a brulín con ese hecho para mí no indica con esa novela de pulano toma escribe de que ellos una loca vieja y que estamos estamos apagados para que se llegue a las redes tú estás loco a mí ya me van a engañar ustedes van a esa farándula loco viejos son ustedes no se gusta de opinan pero para mí ya esos sonidos ahí qué talento tiene joven que también él es dj le dije entonces que buscó un dj faránduleando si usted no diga examen examen por lo menos le sale porque verdad ha estado con todas las chicas y había producido palo al djs a mil le sale farándulear pero ustedes que querés parándola digo fulana puede que hacerme y que hacerme un show a en el 2023 vienen ustedes donde uno sabe si habiendo imágenes ella haciéndole el show sabemos que ella no ella no va a ser eso realmente me sorprende porque ya en que esa no es efectivo no nos atención ya que esa venga con otro cuento de sus sonidos no lo vamos a coger eso montado no tengo nada que decir son montados y en que sabe el presentador a donde bueno era estaba con el pachá y después de ahí pachá a todas las mujeres que se ven bien por presentar eso ya porque tú tengo el pachá su tal y yo creo por ejemplo este muchacho que es dj dj o el productor dj o productor de villalona lo dijo ahora que yo estoy sabiendo eso es su daniel productores dj de dicoteca dj de poner dos temas en la computadora no 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 vamos a catalogar que no sea bueno tuve un dj entonces vamos vamos a darte una idea mijo ya que tú estás con esta figura de aquí de república dominicana que tiene su sonido en los paris que te inviten a ti que te contraten o tú vayas llévala a ella para que sacarle provecho su imagen pero no en estos casos si es dj o el productor algún tema vamos el sonido que ya tiene aquí república dominicana y tu talento únalo y sácale provecho no dice que están bebiendo una discoteca es una idea que te estoy dando hermano a como dj money 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 que se llama no 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 mira yo te llevo a james quesada para que esté conmigo la tarima y son cinco mil dólares más si yo son tremendo le estoy dando una idea tú entiendes porque ella no está haciendo nada ahora mismo y está embarazada y supuestamente está embarazada el hijo que está en estado de gestación bueno que le salga bien su bebé que dios lo bendiga vamos a ver si pueden poner porque de verdad sea aparte a esperar verdad primero que sea un sonido o sea una realidad pero si es un sonido pues cayeron que hagan sonido o como yo le dije una idea yo estoy dando eso eso es que hagan sonido así mejor tienen par de meses que no suenan ya dime tú tienen que inventarse algo realmente lamentablemente deseo a mira y chris money viene para acá dice dice con el esposo viene para acá con con la esposa y en quesada es un vía de pibos hasta aquí la madre 3 mil dólares más para que la traiga ya está haciendo ya están produciendo a no espérate bien que sabe doña la discoteca en nueva york con el marido de ella y toca y ella lo presenta ella lo presenta que le dio que le dijo lo que no nada de eso se ve como raro entonces es ponerlo al público y después de que pidiendo que se entera por este programa que la frenó y en frente lo frenó a él en un privado y creyendo que estaba haciendo lo malo y dice que hiciste un show estuviste mal aprende a averiguar primero antes de pasar vergüenza a mí me parece según lo que está viviendo aquí es que yo parece como que se han dejado tan medio separado un ridículo porque se tiene que decir solo empezó a nosotros no importa eso es por lo menos a mí no me importa eso que hay que decirle eso y en quesada dice lo empezó una llamada a mí me importa eso crimón y que todos los problemas tuyo en el público con tanto problema que hay en república dominicana queremos nosotros hay que escuchar los problemas de jim que se ha dicho les va a seguir coño por eso uno tiene que decir dos o tres cosas del tipo de gente ellos ponen su problema demasiado problema hay aquí mi hermano mira que hay una huelga aquí en san francisco es un problema